¡Alright! ¡Here we go! Hey, en este video te voy a enseñar por qué este patrocinador le llamo la para de este juego. Bueno, primero cabe decir que los 4 patrocinadores son duros, heavy y bacanos, y que cada uno cumple la función específica y tiene sus características que la distingue una de las otras, lo que hace que cada una sea especial. Primero hay uno que te llena la barra hiper o megagolpes y hace que el megagolpes aumente su potencia en un 100%, el otro te llena la vida en un 50% y te da otra oportunidad, este te aumenta la potencia de ataque en un 100%, te pone durísimo, y este cuando se activa te estampa a la muerte, es decir que te deshabilita la posibilidad de poder recuperarte después de un knockout, es decir que si te tumban pierdes, aunque tengas 90% de vida, eso es lo que hace que este patrocinador sea letal, peligroso y mortal. Cuando te enfrentas a otro patrocinador, tienes la oportunidad de que te tumben, poder levantarte y seguir defendiéndote, y cuando viene a ver, ganan la pelea. Pero con este, debes asegurarte de tener energía, porque en cualquier segundo te hacen tremendo lío. Bien, aquí te presento este escenario, contrincante, liga 11 o 12, fuera de mi alcance, por encima de mi liga. Aquí yo tengo total desventaja, porque es un oponente más fuerte, más rápido, a otro nivel. Y para completar, ya estamos en el tercer round, me quedo sin vida, sin energía, y sin tiempo. Y el todavía full y nítido, y con toda la ventaja del mundo. Aquí no hay forma de ganar. 10 segundos para el final, parece que todo está perdido. Bueno, un segundo, llegamos al límite, pero... Y así hacemos que lo imposible, sea posible. Bien, aquí te presento otra situación, pero aquí yo utilizo a lo que yo le llamo la operación W, la cual consiste en generar y crear la situación para que el patrocinador se active. Bueno, recuerda los parámetros para que el patrocinador se active. Primero, menos de 40% de HP. Segundo, debes dejar que te tumben y poder levantarte. Y tercero, mantener al oponente al límite, pero sin tumbarlo. Para que con cualquier golpe o ataque, puedas tumbarlo fácilmente, y así llevarte la victoria. Y si es posible que puedas mantener el mega golpe lleno en ese momento, mejor todavía. Y aquí volvemos a ganar donde parecía imposible. Y aquí volvemos a ganar a ganar a ganar a ganar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video